¡Ah, qué buena eres, ¿está? ¡Ves! ¡Ajo Azulé! ¡Pachito! ¡Venga! Espera, 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 déjalo, déjalo ¡Mira, hace un bonito! ¡Mira! ¡Es una musiquita! ¡Musiquita! ¡Musiquita! ¡Mamá! 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 ¡Ayúdenas mucho más! 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 ¡Espera, espera! ¡Ven, vámonos a ver! ¡Musiquita! ¡Ah, qué es esto! ¡Mira, va a subir, va a subir! ¡Mira lo que tengo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No! Tienes que dejarlo a esta, a la pastera No, 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 no se puede dejar por ahí ¡Mira! ¡Mira, Oli! 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 Gracias.